hola chicas cómo están hoy voy a hablarles acerca de cómo montar unos labios para látex tengo una mentoría el día de hoy y creo que les va a servir este truquito yo lo que hago es comprar estas plantillas y ya tengo también a mí a mi amiguito de esos de maniquí les sí puede servir cualquier maniquí y lo que hago es recortar entonces esta plantilla la recortó me queda una de estas boquitas la diseño y lo que hago es ponérsela encima al manquí entonces les muestro lo que hago es esto una vez entonces ya estoy aquí lo que hago es simplemente ponerle cinta de doble cara y lo pongo de esta manera y ya puedo entonces empezar a trabajar como si fuera encima del muñeco obviamente no se me va a mover una vez tenga la cinta de doble cara bueno espero que les haya sido útil este pequeño truquito así que bueno hasta la próxima recuerden suscribirse a mi canal ver el vídeo hasta el final y por supuesto hacer los comentarios para saber que les gusta lo que estoy haciendo y que le pueden sacar información acerca de esto de en la micro pigmentación y el microbleg bueno entonces es bastante sencillo simplemente ponen la cinta en la parte de los labios retiran el pedacito este para que quede pegante por ambos lados y después también le ponen la cinta de doble cara al pedacito que ya han cortado a la plantilla de los labios y lo ponen encima de el maniquí y listo ah